Música Sé que llorarás cuando del brazo de otro hombre me veas de pasar Sé que llorarás y avergonzada tu mirada al suelo caerá Sé que llorarás cuando mi cuerpo con desprecio pase sin mirar Sé que llorarás mientras alegre yo me río viéndote pagar Sé que llorarás todo aquel daño que a capricho me hiciste devorar Sé que llorarás porque soy hembra y más herido sin tener piedad Tienes que pagar, tienes que pagar y el día más claro me lo verás Vete que no quiero verte más Vete que no quiero verte más Música Busca otra amiga que no sepa de tu vanidad Sé que llorarás Que ya perdiste aquellas cartas que te di a jugar Sé que llorarás Vuelve la espalda y no preguntes si puedes pasar Tienes que pagar, tienes que pagar y el día más claro me lo verás Vete que no quiero verte más 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 Gracias.